Bueno, acá el acceso, donde estaba la Escuela Municipal de Danzas, que fue el último que funcionó. El acceso, acá, tenemos la escalera, que ahora tiene una madera puesta, pero por la cual se accedía al teatro. Sarmiento y Pérez. Acá estaba la zona de dirección. A ver, quizás tenemos la suerte de poder abrir. Acá la primaria. Acá la dirección. Y accedemos a ver. ¿Quieres la puesta? Sí. Las aulas. Gracias. Gracias. Los techos de esta parte también. Acá a la derecha. Claro. Esta es la parte del Credit Coop. Está cerrado. Ahí está el acceso que usábamos anteriormente. Parte de donde funcionaba el banco. Y acá, más aulas. Que esta es la parte más antigua y que está en peor estado. Gracias. 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 Y de acá, es donde se conectaba con el buffet. Gracias. Gracias. Gracias.